Porque en cada cuento de hadas, existe una historia triste Y en el fondo de mi corazón estás tú Yeah Cuatro letras Yo Loja en blanco, el momento más difícil Pensar en ti es recordar y abrir mis cicatrices Podría aplastar el pasado, pero dejaría días felices Que pase contigo tú a mi lado, es otro cuento que no se ha contado Una historia sin final, entre lágrimas y risas Mi melodía no cesa, y mis ganas de tenerte siguen firmes en mi cabeza He perdido el corazón, lo demás no me interesa Mi pasado, mi presente, mi futuro, serás tú mi amor Yo te lo aseguro, mi vida, mi reina Extraño tus piernas, tus besos, tus caricias Sabes que no he encontrado a nadie, que como tú me lleve al infinito Estar contigo, estar contigo, siempre fue algo bonito Te perdí, lo sé Pero te necesito No te pido que regreses Solo quiero decirte que siempre estás en mi mente No quiero recuperarte Solo quiero decirte que te extraño y sigo adelante No te pido que regreses Solo quiero decirte que siempre estás en mi mente No quiero recuperarte Solo quiero decirte que te extraño y sigo adelante No te pido que regreses Solo quiero que sepas que si un día nos vemos frente a frente No dudaría en decirte que eres lo que llevo en la mente Pero que nunca cambiaré No quiero ser diferente Me gusta ser yo mismo Vivir en mi mundo de egoísmo Donde no falla nada Donde no queda el vacío Cuando no está tu mirada Donde no existe el dolor Que causa tu ausencia Ni tu frío trato Ni tu cruel indiferencia Mi vida te la di y la arrojaste a la basura Te di mi corazón Ahora no tengo un sentimiento No sé si te odio o te amo Escribo una canción de amor Que suena a reclamo Lo sé Yo te fallé Pero pase lo que pase En mi recuerdo te tendré No te pido que regreses Solo quiero decirte que siempre estás en mi mente No quiero recuperarte Solo quiero decirte que te extraño y sigo adelante No te pido que regreses Solo quiero decirte que siempre estás en mi mente No quiero recuperarte Solo quiero decirte que te extraño y sigo adelante